Hola mis queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Duca. Hoy con la parte administrativa, la parte interesante de acá, de este importante hotel en Coveñas. Hotel El Poblado, pero aquí tenemos una trabajadora, alguien que nos puede contar muy bien acerca de este importante sitio. Hola que tal? Hola, buenos días, le hablan Angie. ¿Cómo te llamas? Angie. ¿Qué tal Angie? ¿Desde cuándo trabajas acá Angie? Ya llevo un año aquí, ya está trabajando en el Hotel El Poblado. Muy bien, ¿y qué tal el Hotel El Poblado? Pues una maravilla, magnífico, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Muy bien Angie, Angie, ¿nos puedes contar cuántos años de servicio ya a la comunidad, al país, tiene este hotel? Bueno, como tal, funcionando como hotel, lleva cuatro años. Anteriormente funcionaba como pequeñas cabañitas. Hotel, hotel, cuatro años. Ah, listo, muy bien Angie. ¿Qué gente te visita aquí a este hotel Angie? Bueno, más que todo nos visitan muchas personas de Estados Unidos, llegan muchas personas de Estados Unidos, gringos, también vienen de Brasil, Venezuela, de Holanda, pues llegan muchas personas de otros países acá a nuestro hotel hospedarse y sectores cerca de aquí, de la ciudad del país. ¿Y qué es lo que ofrece Hotel El Poblado aquí en Covena, Angie? Bueno, como tal, el servicio, tanto como habitación, incluye los desayunos, impuestos y seguros hoteleros. Además, también, como servicio de pasadillas, para pasar el día acá, os decimos el servicio de lo que son las áreas sociales, los baños, saunas, turco, y tendría el uso de todas las áreas sociales, más el almuerzo que el típico regional de la provincia acá. Bien, Angie, se nota que todo acá se ve limpio, organizado, espectacular. Bueno, te digo por experiencia, nosotros tenemos tres días de estar acá en el hotel y nos hemos dado cuenta que la atención es súper especial. ¿Ustedes tienen algún grupo que los asesora a una persona? ¿Cómo hacen para estar tan coordinados? Bueno, porque más que todo en cada área tenemos, digamos, un jefe, un coordinador, que, digamos, que tengamos todo organizado, lo que son cuestiones de acá, piscina, administrativa, restaurante, tenemos una persona que nos guía. Igual, digamos que somos un grupo de trabajo, una familia que, vamos, estamos trabajando en equipo para darle lo mejor a nuestros huestos. Muy bien. Angie, ¿y gente importante también de la parándula visitan este hotel? Sí, muchísimas. ¿Cómo tienes? Sí, muchísimas. La presentadora del desafío ha llegado acá a nuestro hotel, sí, y también personas de, digamos que de Bogotá, de las cuestiones de que son políticas, también han llegado aquí al hotel. Muy bien. Y otros nombres que se me olvidan que no sabía indicarle ahora, ¿cuáles son? Muy bien. Angie, después, antes de trabajar acá, ¿a qué te dedicabas? Pues, trabajaba como asesora comercial con Bancolombia. Ah, ya. Pero no me podías decir el nombre. Un banco, trabajabas en un banco, Angie, bueno, ya no importa. Seguimos, ahora tenemos que quitarle la plata a ese banco por esta gran publicidad que acabas de dar. Muy bien. Angie, entonces continuamos. Pero me he dado cuenta, Adriana Lucía, cantantes, ¿han llegado por acá? Sí, Adriana Lucía, más que todo en las fiestas de San Silvestre que hacemos los fines de año, ha venido a tocar acá nuestro hotel, hacerle las funciones, también a Twister el Rey. Bueno, te tengo una noticia. Adriana Lucía es de mi pueblo, del Carito, y el Twister es hermano de mi esposa. Ay, qué... Entonces, algo importantísimo para conocer. Te felicito de verdad por toda la información que has dado. Pero te pregunto, ¿cuánto vale una estadía acá, un día, un... O sea, ¿cómo se cobra? Dame esa información. Bueno, como tal, para pareja, manejamos dos tarifas, temporada baja y temporada alta. Por ejemplo, para pareja, en temporada baja, tiene un costo de 250.000 pesos la noche. ¿En dólar cuánto sería para que sepan los gringos o los que vienen de afuera? 250.000 pesos es que vale más o menos a... Está 3.000 y pico ahora, 3.400. Está 3.000 y pico el dólar. Muy bien, sacamos cuenta, hacemos cuenta. Muy bien, listo. ¿Y si viene una familia? ¿Eso no importa? ¿La tarifa sigue igual o...? No, igual tenemos capacidad máxima para 10 personas. Contamos con dos apartamentos para 10 personas y también para 8. Entonces, igual se puede acomodar. También manejamos lo que son los grupos y eventos y aquí acomodamos a las personas en habitaciones. ¿Y excursiones? Excursiones, también manejamos grupos de excursiones. ¿Hay alguna tarifa especial para excursiones? Sí, señor. Y ya igual manejamos tarifas especiales con las cuales se encarga el área de gerencia hacer las cotizaciones para los grupos grandes para excursiones. Muy bien, hoteles poblados. ¿Qué tienes que decir del hotel el poblado? Así, si te tocara dar una propaganda ahora, ¿qué dirías? Pues, le daría a las personas que nos visiten. Invita, invita a la gente. Invita a visitarnos acá a nuestro hotel. Es un magnífico hotel. También se van a acostumbrar, no se van a quejar con ningún servicio porque de igual forma aquí estamos para ofrecerle los mojeros y darle una buena experiencia a los huevos que nos. Y lo esperamos por acá siempre y cuando. Y servicios de restaurante que tienen. Y el restaurante Iniceliga. Es muy completo, todo magnífico. Las comidas típicas y geniales de acá de la costa como tal. Muy bien. Además de manejar la gastronomía de acá de Colombia, de la costa atlántica, ¿tienen otras gastronomías como la chivna, la de Estados Unidos? ¿Manejan otras gastronomías? Bueno, como tal, solo manejamos la de aquí, la tradicional, la de nosotros acá. Sí. Pero es muy rica. Muy rica. Y más que todo acá son los mariscos, los pescados, que son la comida tradicional de acá de la costa, lo típico. Muy bien. ¿Qué tienes que decir? ¿A quién quieres felicitar? ¿A quién quieres saludar a nivel internacional? Recuerda que te van a ver más de 150 países. Bueno, saludaría más que todo a mi mamá, que se encuentra en Córdoba, que la amo, que la quiero mucho. Y también aquí a mis compañeros de trabajo, que son los mejores trabajadores. Bueno, te tengo otra noticia. Yo soy cordobés, soy de Córdoba. Bueno, estamos aquí entre familias. ¿Dónde? ¿En qué pueblo? ¿En qué región vive ella? Desde Cienagadeu. Un saludo a todos de mi pueblo. La gente de mi pueblo. Muy bien. Entonces, muy chévere Angie, con tu acompañamiento. Te doy gracias por estar aquí en mi canal Wilson Te Educa. No olvides visitar mi página www.wilsonteeduca.com Allí vas a encontrar todos los videos educativos y este que es muy importante para que te vengas a recrear un momento en familia o con tu pareja, con tu novia, con tu amante, con quien tú quieras puedes llegar por acá, que esto es de verdad muy chévere. Gracias a este hotel. Hoy nos vamos, nos despedimos de ustedes, Angie, pero nos llevamos un recuerdo muy importante. Y esto va a quedar para toda la vida porque vas a quedar en las redes sociales, Angie. ¿Tienes novio? No, señor. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos en una próxima edición.